¿Es un pastel dorado lo que veo? ¡Ulalá! Jessy, dimos con... Bueno, oro. Bueno, disfruta de esa delicia para la barriguita. ¡Tan bueno! ¡Wow! ¿Qué es ese brillo misterioso? ¿Magia? ¿Es magia? No, solo bárbara. ¡Wow! La limpiaremos. Pero espera un segundo. ¡Mira! ¡Una segunda muñequita ha entrado en el chat! ¡Tan linda! ¿Baño de caramelo? Esto requiere malvaviscos. Sumérgelos. Deslízate por aquí, Barbie. ¡Entrando! ¡Tan bueno! Ven aquí tú. ¿Muñeca de caramelo? ¡Cuanto mejor se pondrá! ¡Wow! Ahora esto es una fiesta. Ven, única a tu nueva amiga cubierta de dulces. ¿Estás segura de que queremos encontrar un tesoro en la basura? Muy bien. Yo confío en ti, Jessie. Bueno, ella tiene su estilo. ¡Hey! No tiene nada de malo ser el bicho raro. ¿Puedes unirte a nosotros, espárrago? ¿O era brócoli? Muy bien, ustedes tres. Conózcanse. Sean buenas. ¡Algo está pasando! ¡Las muñequitas! ¡Cobraron vida! Espera a que Jess se entere de esto. Bienvenidas al desafío de alimentos ricos contra pobres contra súper ricos. ¡Abran, chicas! ¡Oh, wow! Un pastel azul perfecto. Y algunas paletas. Yo diría que esto es un éxito. Vamos. No hay nada de malo con una prueba de sabor. No se fijen si lo hago. ¡Tienes los arcoiris! ¡Wii! ¡Wow! ¡Mel! Dinos qué sabor está fuera de este mundo sin decirnoslo realmente. ¡Adelante las paletas! ¡Tan genial! ¡Y magia! ¡Esa cosa pertenece a un museo! ¡Yepi, Skippy! ¡Pruébalo! ¡No seas tímida! ¡Te lo has ganado! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! Mel no puede tener suficiente. ¿Quién sigue? ¡Mmm! ¡Nos pondremos al día con Julie! ¡Oh, wow! La pobre Julie está contenta con todo lo que sea que pueda conseguir. ¿Sí? Incluso con una paleta tan pequeña como esa. Pero bueno, estos ingredientes son los mejores. ¡Elige el color que quieras! Julie enrolla capas sobre capas de chispas. ¡Súpera grande esa paleta! ¡Mmm! ¡Nunca había visto algo así! ¡Hey! ¡Problema! Creo que es demasiado difícil de morder. ¿Ah? ¡Wow! ¡Mmm! ¡Un poco de ayuda aquí! ¡Oh! ¡No! Julie se está haciendo más y más grande. ¡Pfiu! ¡Pasaste! ¡Ja! ¿Vale súper rica? ¿Nada? ¡Mary ni siquiera sabe la definición de cualquier otra cosa que no sea demasiado! ¡Oh, por Dios! ¡Dene a la reina su... ¿Cabello? ¡Las golosinas están en tu cabello! ¡Oh, bueno! ¡Esa no es una mezcla sabrosa! ¡Mary no es una campista feliz! ¡Ayuda! ¡No temas! ¡Tu asistente está aquí! ¡Ella te arreglará! ¿Cuánto paga extra por su flexibilidad? ¡Caramba! ¡Corta, corta, córtalo! ¿Será esto bueno? Y viendo que puedes trabajar con los pies, creo que estoy de hora buena. Incluso puedes recuperar tus dulces, cabello incluido. Si eso es lo tuyo. ¡Oh, cielos! Parece que estos hermosos mechones rojos no pudieron salvarse. ¡Uf! ¡No podrás sobrevivir esto! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Kapam! ¡Tres sándwiches! El tamaño se basa en... ¡Lo has adivinado! ¡Dinero! ¡Oh, cielos! Pequeñito, pero... ¡Idea! ¡Tenemos el dinero! ¡Ahora ordena tus cubiertas! ¡Bienvenido a adornar mi sándwich! ¿Chocolate? ¿Estás segura? ¡Santos humos, Mel! Esto es a lo que yo le llamo mega sándwich. Ese sabor probablemente está fuera de este universo. ¡Nyum! ¿Cervilletas? Nunca oyó hablar de ellas. Nunca había visto a alguien tan emocionado por un queso a la parrilla. Esto requiere de una excavación rápida en la basura. ¡Sí! ¡Me estás escuchando bien! ¡Mmm! Tiene que haber algo digno de un sándwich aquí. ¡Piensa, piensa! ¡Oh! ¡Una lupa! ¡Es un día soleado! ¡Cosecha el poder del sol! ¡Tuesta ese queso! Mary, ¿qué estás haciendo? Ella empieza a desarmar su almuerzo. ¿Esto es interesante? ¡Todo eso está saliendo! ¡Hasta la última capa! ¡Pepitas de oro! ¡Este tiene que ser el sándwich más caro de la historia! ¡Agrega tu dinero! Ahora, Mary, ¿cuándo decidiste que esta obra maestra sería realmente sabrosa? ¡Agrega joyas preciosas a continuación! ¡Carísimo! Hablando de Julie... ¡Tu sándwich! ¡Aburrido! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El más caro y el más duro! ¡Ah! Julie... ¡Quemado hasta quedar crujiente! ¡Mel, creo que ganaste este! ¡Cadaquero es la única con dientes intactos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Clásico! ¡Wow! ¡Mandejas geniales! ¡Sepam! ¡Rollos masticables! ¡Mmm! ¡Chicle por días! ¡Espera que veas esa burbuja problema! ¡Mel no se detendrá pronto, amigos! ¡Sigue masticando! ¡Puedes hacerlo! ¡Woo! ¡Vamos, chica! ¡Y sopla! ¡Mega burbuja en punto! ¡Miren! ¡Wow, wow, wow! ¡Es gigante! ¡Y nos llevamos a Mel al espacio! ¡Julie, haz tu mejor intento! ¡Yahoo! ¡Entrando! ¡Bienvenida de nuevo a la madre tierra, amiga! ¡Ten cuidado con las masticaciones la próxima vez! ¡Tan pegajoso! ¡Tan bueno! ¡De todos modos! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso es lo que salió de una bolsa de basura! ¡Demasiado genial! ¿Y oro puro? ¿Estás segura de que es para ti, niña pobre? ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¡Nom! ¡El sabor es celestial! ¡Mmm! ¡Tus modales! Mientras tanto, Mel babea. ¡Ah! ¿Estás llena, Jules? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¿Por qué eres tan brillante, niña? Mary, tu turno. ¿Qué rayos? ¿Qué es esa cosa? Mary. ¡Ew! ¡No! Julie, ahora es tu oportunidad. Ella ataca. ¡Ella anota! ¿Meta? Ella mastica su cosa y... ¡Se convierte en una chica pobre! ¡Qué diablos! Julie, ¿quieres ser nuestra súper rica ahora? ¡Esto no está bien! ¡Venga, Leng! ¡Ayuda! ¿Tony? ¡Ayuda! ¡Primero una ducha, señora! ¡Caramba! ¿Vagabundo Joe? ¡Espera! ¡No! ¡No soy amiga basura! ¡Ja! ¡Me alegro de que a los dos les encante el programa de Vagabundo Joe! ¡Wow! ¡Genial! Julie está feliz con el pequeñín. ¿Hasta qué? ¡Se da cuenta de que es papel! ¡Oh! ¡Ja! ¡No puedo relacionarme! ¡Choco de verdad aquí! ¡Estás rompiendo el corazón de Julie con tu impecable fantástica! ¡Espera! ¿Qué estamos mojando? ¡Ah! ¡Súper rica decidí usar su teléfono! ¡Sé rico! ¡Ah! ¡Debe ser genial! ¡Mira eso! ¡Tan brillante! ¡Me estoy distrayendo! ¡Alguna transformación loca! ¡Sí! ¡Hicimos su teléfono 100% de oro! ¡Y ahora... ¡Choco! ¡Doble problema para la victoria! Puede que no creas que funcione, pero el chocolate cubierto de chocolate es lo mejor. ¡El sabor debe ser impresionante! ¡Wow! ¡Me lastimaste! ¡Ah! ¡Volveremos enseguida! ¡Mientras tanto, Mel! ¡Llévatelo! ¡Jiji! ¿Pica? ¡Dedo de chocolate! ¿Manteniendo lo simple? ¡Mmm! ¡Jiji! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Wow! ¿Tienes poderes mágicos de popote? ¿Eso es nuevo? ¡Wow! ¡Cuidado con Julie! ¿Ya encontraste el adecuado? ¡Ahí! ¡Hay que beber con estilo, ¿verdad, Jules? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso le dio una idea a nuestra amiga menos afortunada! ¡Sólo conecta los popotes! ¡Ahora eres libre de beber y sumergir! ¡Lo que sea que haga flotar tu bote! ¡Jiji! ¡Gracias por compartir, Meli! ¡Siempre has sido demasiado amable! ¡Incluso cuando no lo sabes! ¡Qué es! ¿Qué? ¡Ah! ¡Julie está tan atrapada! ¡Ja! ¡Debería haber traído servilletas! ¡Y cielos! ¡Ese es una panza en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Corre! ¡Gracias por vernos! Los nuevos episodios salen todo el tiempo, así que suscríbete y toca la campanita. ¡Nos vemos a la siguiente! ¡Firmado! ¡La pandilla! ¡Suscríbete y activa la campanita!